Para evitar asumir su responsabilidad, el chofer de este auto dejó abandonado el vehículo. Este accidente ocurrió en la cruce de las avenidas Arenales y Cuba en Jesús María. Según algunos testigos, quien manejaba el auto estaba en completo estado de ebriedad. Se ha ido sola, señora. Se ha ido solo. Solo. Se ha bajado solito, como fue los dos también. Por eso se ha ido hace cinco minutos. No va a llegar muy lejos, tienen que agarrarlo. Dos árboles y un poste de señalización terminaron derribados. Dentro del carro, las llaves aún estaban puestas y un celular continuaba cargando. Pese a que el serenazgo rondó la zona, no encontraron al chofer que huyó del lugar del accidente. No los hemos llevado a ubicar. ¿Qué es lo que dicen las personas? Que, bueno, chocó con el árbol y bajaron un hombre con una mujer en estado estílico. ¿Y se fueron caminando? Fueron caminando con dirección al pasaje Adán Mejía. Bueno, ustedes que han hecho la ronda, por ahí no han encontrado a nadie. No, nada. Una cámara de seguridad ubicada en el cruce de estas avenidas ayudaría a identificar al responsable de este accidente que pudo acabar en tragedia.